y buenos días mis chicas aquí estamos un poco rotos no he dormido bien hoy es domingo ya no me digo lo que es domingo que es catorce ay dios no recuerdo que es mira mi boca como esta y no de fiebre la varilla me estaba doliendo muchisimo ahora duele la cabeza tambien me siento cansada yo nunca le he grabado asi cuando me he sentido asi pero hay que que sepan a veces le grabo tambien y nada mas cuando uno esta bien riéndose y eso y nada la niña esta con su papá para el trabajo un ratito fueron a preparar asi me quedaba aqui sola un poquito y reposado reposaba ay dios mio este niño se me mete en las costillas señores yo no se quiere salir por entonces no se se pone duro y me hace mal ah estamos las ultimas y el lo siento asi tambien yo se que si el quiere salir de ahi ya conoce su padre su semana su familia ah pero como le decía si me hubiera reposado un chin sin bulla si nada no porque mas ella quiere jugar y esa cosa no estoy durmiendo ni de nada mira el sueño se me corto yo estoy cansada porque yo no he dormido bien ok yo dormi temprano pero parece que lo que yo me dormi ese dolor tan grande me da a veces no pero no igual que ahorita que a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana y aqui son las que ahora es partan 20 para las 12 del mediodias y estoy despierta parece que lo que yo había dormido ya antes ese dolor me lo lo borro porque me siento bien cansada no aqui eso es lo que me corte alla en el trabajo ay dios mio yo quiero siempre mantenerme en movimiento porque importante para que el niño este movimiento para que se me hace mas facil como un ejercicio no para los musculos y esas cosas para parir mas rapido no ahora yo un ratito me voy a parar ahi a ver lo que hago a mirar yo siempre limpio mi cocina de noche no de noche sino de tarde aqui no como a las 5 a las 6 la limpio no se porque mi marido se va porque hemos reposado un poquito y yo no pude ayer no le dije a ir no porque me sentia asi como rara como cansada no le dije no esta bien voy a hacer mañana porque hice otras cosas me puse limpia tambien el baño mira que ojera señores me puse limpia el baño y porque me encanta el baño limpio hasta antes de yo estar embarazada eh me encanta me encanta ay me encanta hay un baño que este limpio no importa si es un baño de un bar o una cosa pero que por lo menos le que tu veas que le han puesto la mano dios mio y el de mi casa ay dios santo ay que eso tiene que estar no digo que lo limpio todos los dias y veis pero es una creada son un trapito todos los dias porque entonces me canso mucho ahora como estoy pero si lo limpio bien con su este gente desinfectante su cosa ay dios mio ay dios mio mire yo estoy acostada asi y yo me siento muy bajita y cada vez que me sube algo yo tengo que pararme entonces eso me duele el abdomen y ese niño ahora esta mira para un lado un solo lado al lado derecho todo dentro de una cotilla hasta aqui hasta la paletilla como dicen alla comienzo la cotilla aqui al lado del seno de la teta ay eso me esta matando y si me acuesto del lado izquierdo del lado derecho digo comienzo a ver pata ay que esta grande ya mañana tengo analisis analisis una cosa que se llama tampon que eso te lo hacen vaginal no? y lo llevo al laboratorio para examinarlo entonces ay dios santo ay pero bien temprano no? me tengo que despertar hoy es mala noche que tuve hoy bien temprano me tengo que levantar mañana mañana voy a para la escuela bueno pero mi marido esta libre mañana después que trabajemos un poquito no? pero mañana quizas yo me siento mejor o mas tarde me siento mejor después le contaré si no hoy mañana ok yo voy allá yo voy a ver lo que invento por cuando yo venga en el primer año señor a veces se pone tan duro que yo tengo que estar respirando como que si como que si yo tuviera contracciones y la espalda me da me bombea me late y eso es un dolor últimamente siempre algo ahora yo tengo así ay yo te he roto siempre no creas que ustedes me ven en esos videos siempre riéndome en estos tiempos así son momentos no? son momentos son momentos pero hay momentos que no estoy así que no grabo ni nada que me siento de verdad destruida 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 bueno por lo como ya pueden saber yo estoy en los últimos mi bebé nace en febrero y estamos en enero ya estamos casi a la mitad de enero y y va rápida la cosa va rápida ay si ya no veo la hora ya señores de sufrir esa otra mitad que me toca sufrir a ver si le puedo grabar desmortalizar algo no solo para ustedes para que vean como me fue sino para mis mismos hijos para que vean el valor que tiene una mujer ese don que dios le da a uno de poder traer una vida al mundo de durar nueve meses entre todas vigas y no solamente eso sino de las complicaciones pueden tener cada embarazo todos los embarazos no son igual embarazos desde el principio tienes riesgo se pierden de nuevo vuelves embarazada hay problemas con la presión, con el azúcar con la sal, con todo con anemia con derrame que casi que lo pierde tus niños que tú no sabes y que tiene este reposo y todas esas cosas yo gracias a dios nunca me sucedió nada de eso y le ofrezco mucha fuerza del más allá del divino dios a todas esas muchachas a todas esas mami que su embarazo está en riesgo y esas cosas que le vaya bien nada pero si me ha dado la lata esta barriga porque al principio cuando estaba embarazada los pies se comenzaron a hinchar todos los días hinchao señores yo no puedo ponerme zapatos cerrados ni nada bailarina una cosa un chao como que si yo ya he tenido nueve meses de embarazo sin embargo ahora se me están hinchando pero no igual así ¿no? pero hinchado, 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 hinchado no sé por qué y después me quitó esto y me dolía como una cosa loca y ahí ahora ¿cómo se llama esto? siempre que me dan dolores como cólicos ¿no? pero voy a ver ya no voy después al otro día y aquí sé que voy y así todas las cosas no sé no sé que se me subió esto para arriba se agrió hasta agua que yo beba no sé ya te saben de verdad, de verdad porque he hecho la prueba porque ayer mi hermana mi hermana me trajo una papaya una lechosa ¿no? estaba bien rica y yo cogí una tajada de esa lechosa no la mitad di que de bufón así di que porque yo estoy embarazada una tajada y la piqué en un platito y yo cené eso pero lo cené temprano que ah bueno me hizo mi agrio así y ahora no me dejaba me dejaba el agua al agua y yo dije entonces yo quiero agua ay dios mío yo no sé ay dios mío yo no sé ay dios mío esto está todo para abajo para ahí así para allá acá ¿no? y no me deja eso era un piso una vez que yo había que tenía pero me lo hicieron mal sí pero nada pero bueno que dios me la bendiga toda oren por mí por mi parto para que todo te salga bien cualquier momento que sea ya te sabes que sufras menos conmigo otra niña yo sufro mucho pero no sufrí tanto que sean dos horas duras pero que sean y ya para terminar no así como aquella de te mando un beso grande bye hasta la próxima llevo una venita 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 muchos buenos días gente bella gente bella yo siempre subiendo los ánimos a ustedes no quería ser reanimada ok pero pata positivo ¿saben que hora es? ya se pueden imaginar allá la ventana hace una hora que estamos despiertas pero hoy no fue por dolor gracias a dios son las son las las 6 y 28 la mañana ahí andan más allá jugando los muñequitos la desayunamos y ahí hasta que llegue la hora de la escuela porque hoy no tenemos que ir temprano para la escuela porque tenemos que ir para el hospital miren que para allá bueno me reflejo yo porque esta oscuro pero esta oscuro 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 una dueña me lo atomice un poco y tengo una mascarilla que compre nueva que es para cabellos grisos yo compro esa la del liso y para cabellos grisos porque como yo tengo el cabello como entre dos entonces eh ¿cómo se llama esto? me puse un chin y ahorita por las 7 y algo no 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 ahorita ahorita cuando papá se pete entonces cuando cuando papá se pete ahorita me voy a mover un poco porque si no puedo salir así si no me voy a nada yo mande a pedir mi mi cover de mi teléfono porque aquí se llama custodia porque me hace falta mucho esto igual es como el otro mira Maya el tire que ella tiene Maya mandame mamá ella esta jugando eso el anillito entonces yo no se lo pongo el teléfono así directamente yo lo pongo la cover pero la cover yo la mande a pedir que sea para adelante y para atrás de silicón que sea suave ¿no? por si acaso se cae o algo es que yo no quiero perder mi teléfono y el es fino fino ¿no? ok no cuesta millones pero fue con muy buena intención hay verdad que estaba empañado eh hay mi madre espérate de verdad hay hay una pelusa el teléfono entonces pero fue con muy buena intención tiene una cámara muy buena y además eso fue un regalo muy bonito yo no me lo esperaba y nada de eso y nada entonces el es finito yo tengo miedo que se me que se me que se me arrebale por toda la parte y no quiero y luego les mostrare hoy mi marido esta libre tenemos hospital tenemos escuela tenemos algo alguna cosa que hacer y luego casita si porque entonces yo me canso mucho me canso me canso me canso ajo está limpio para allá y aquí hay dos ollitas porque ayer era lo último se me olvidó ¿cómo se llama esto? cuando fregué se me olvidó echar una habichuela yo hecha en una cantinita por la nevera que no se me dañe porque hoy yo no voy a estar cocinando así señores tengo arroz una habichuela ¿sabes lo hice? habichuela mira mi boca Dios mío habichuela con coco que yo tenía mucho tiempo yo compré una batica de coco pequeñita el día que fui a comprar para habichuelas con dulce que hice yo no le hice el video como ya le dije porque quería disfrutar hablando con mi negra bella y ella nos acompañaba y así ah ya quería enseñarles como arreglar mi tripode míralo con tape porque este se me quitó este es el tripode más bueno que yo he visto en mi vida porque esto tú lo doblas como tú quieras eres tú que lo pones mira si estás para adelante así se te puede caer el teléfono va a ser que tú lo pongas así tú tienes que acotejar si está muy así tú lo acotejas le haces así le estiras su patica lo pones cuestión que el teléfono quede como tú quieras ¿no? como tú quieras ahí está, está para abajo está de papillao ve y eso es lo que me gusta entonces eso está perfecto para la playa para los lugares fuera de la casa es que tú lo puedes enganchar donde quieres él tenía su control pero el control se lo trajo a la tierra es un magnífico yo no sé dónde está eso de verdad, de verdad yo lo voy a dejar a usted para que usted se desayude y haga lo que quiera y nada encontré mi medicina ese es el ferro que me recetaron hierro y yo me la estoy ya tomando todo eso no sé el día a ver ok bye y luego hasta tarde que tengas un buen día espérate eh por si acaso ahorita tú no me puedes escuchar porque casi mente a veces estoy en el lugar que hay música y eso y no puedo ponerlo no olvides de suscribirte con el botoncito rojo de activa la campanita para que tú te avises cuando subo videos y recuerda de compartirlo y de darle un like si te gusta nuestra familia loca bye y nos vamos para la escuela y nos vamos para la escuela y nos vamos para la escuela y nos vamos para el hospital y nos vamos para el hospital y nos vamos para el hospital comi que anda oye ser un día de la creña eso huele más huele esa creña que tengo aquí mi terrible no me de pica 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 ayy chau ayy chau y aquí está Maya comiendo el priosh yaña Maya todo va a hacer hambre la gente y aquí está y aquí está Gracias. 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 Mi muchacha. Mira, estamos aquí en el hospital. Ya me hice una parte de lo que tenía que hacerme. Y me toca la otra parte. Pero tengo como 15 gente delante de mí y 20 gente. Está andando un poquito más rápido ahora. Eso sí que sudé, muchacha, porque tenía que ser rápido. Por un poco no me hace lo que tenía que hacerme. Al principio... Mi marido fue a la casa al momento. Y después viene. Aquí hace un calor, aquí adentro. Está bien caliente. Para que tú no tengas frío, ¿verdad? Obviamente. Pero hace mucho calor. Y está por el número 385. Y yo soy número 399. Oye, ahora. Ya terminaremos todo esto. Bueno. Yo estoy sudando. Aquí traje una botellita de agua pequeña. Y traje una nueva tanda. Perdimos un poco de tiempo. Estirando me voy a llevar a la escuela. Pero tenía que hacerlo. Bye, bye. Nos vemos ahorita. Agradecíme a estar bien. Teas. Enormen. Gracias.